mis corazones bellos como están bienvenidas bienvenidos sean todos ustedes a su canal medium sindivel tarot yo soy tu amiga sindivel y bueno estoy tratando de hacer vídeos más continuos gracias a toda la gente que ha hecho sus sesiones conmigo a triple w puntos indivel punto sea o a mi whatsapp más 14 38 76 34 117 te recuerdo que yo nunca mando ni invitaciones ni mensajes privados si tú quieres sesionar conmigo pues la única manera de sesionar es con la información que está debajo del recuadro de este vídeo mucho cuidado con las cuentas chafas piratas que copian mis vídeos y que no soy yo y que además están creando whatsapp míos siempre exige audio con mucho gusto yo te voy a mandar un audio y bueno se me están llenando rapidísimo las citas para ya casi hasta diciembre ok entonces ahí está la información que te quieren decir las cartas el día de hoy me sale la carta de los obstáculos me está saliendo la carta de la unión y me está saliendo la carta de alguien muy tímido bueno para empezar estoy sintiendo aquí que hay una persona que en este momento está siendo tímida referente a la conexión esta persona puede ser alguien que normalmente en su trabajo o lo que tiene que hacer no le queda de otra que no ser tímido pero lo que es cuestiones del amor es uno de los botones que esta energía no se permite ser vulnerable siento que aquí tú has llegado a sentir que hay una fuerza que los divide o hay una fuerza que no te permite llegar hacia ese obstáculo quiero que repitas conmigo yo derribo las barreras que algún día construyen el amor yo me abro el amor yo soy merecedora del amor siento que esta persona aunque sea tímida aunque sea shy siento que esta persona esos obstáculos como que le están incentivando a que su energía se mueva para ti siento que esta persona te ha tenido mucho en la cabeza y siento que desde lo lejos ve cómo está esta mujer sentada está aburrida está aburrido siento literal alguien muy aburrido de su vida y si ya o sea ya ya que me ya que pase algo diferente ya que pase algo nuevo siento que esta persona desde que te conoció desde que te vio vio un grande potencial en lo que tú representas en lo que tú eres siento que tú sientes también que por mucho tiempo no se ha movido nada pero se están moviendo muchas cosas siento que hay un gran grupo de personas que van a pasar a una etapa de brincar a una relación estable a una relación seria aquí hay un grupo de personas donde van a estar viviendo una estabilidad una tranquilidad una paz una calma siento que no va a pasar mucho tiempo me están diciendo en el transcurso de las siguientes semanas de los siguientes meses aquí hay un grupo de personas que van a tener una unión que van a tener una estabilidad que van a tener una tranquilidad bueno gatito aquí nos está visitando y yo que ahorita voy a salir espero que no me llene de pelos bueno siento que tú eres una persona que no naciste para ser marioneta de nadie y a ti te da mucho coraje muchas veces que tu persona especial sería lo que no soportas es las injusticias siento que tú has llegado a sentir sentir que esta persona o la están controlando o esta persona vive en un mundo muy manipulador como si lo estuvieran moviendo como una marioneta literal siento que esta persona va a tomar su poder y siento que también se va a liberar se va a liberar va a cortar las cuerdas es como si hay o un jefe o una mamá o una expareja o un familiar hasta puede ser hijos no lo sé que le hace un chantaje referente a ti y esta persona como que cae en lo mismo y como que lo enredaba y esta persona yo siento que se libera totalmente siento que voy a brincar de un tema a otro pero siento que esta persona algo que recuerda mucho de ti es que o tú eres muy kinky o que tú eres muy traviesita muy traviesito quizás aquí hay un grupo de personas que se mandaban mensajes un poco kinky o un poquito traviesitos bueno me salen similares las cartas como el otro día corazón ice king siento que para ti corazón vas a empezar o un negocio o vas a empezar a trabajar en algo nuevo en un sector nuevo te van a mover de área o vas a aprender algo nuevo siento que tú estás completamente desprendida a ti te veo con la energía no fría pero sí con la energía enfocada en ti siento también aquí mucho una mujer o que se maquilla mucho o que usa mucho rubor labial se pinta mucho los ojos o enfatiza mucho en los ojos en los labios veo mucho o una mujer que le gusta tener el cabello suelto veo también aquí corazón voy a sacar wow antes de eso saque esta carta amor verdadero siento que tú te has llegado a preguntar muchas veces si esta conexión es mutua algo que me dicen las cartas definitivamente esta conexión es mutua definitivamente esta conexión no es nada más de un lado veo que hay una conexión honesta siento que para muchos tuvieron que pasar muchas circunstancias para que esto se dieran muchos puentes de incidentes siento que tú tuviste que trabajar muchísimo en ti tuviste que trabajar muchísimo en tu amor propio tuviste que estar algunos hacer cambios muy drásticos dentro de tu círculo social dentro de tu amor propio siento mucho el amor de verdad esta energía yo la veo soltera soltero algo que me están diciendo no caigas en ver redes sociales ahorita porque las apariencias se engañan muchas veces cuando vemos redes sociales se nos cae nuestra manifestación entonces algo que te están diciendo no veas redes sociales esto es parte de una estrategia me están diciendo ahorita no veas redes sociales referente a tu persona en específica yo sí te puedo decir que esta persona ahorita está 5 soltera soltero algo que me dice esta energía quiero estar sola quiero estar solo necesito enfocarme en mí y veo mucho la energía de la luz siento también aquí un grupo de personas que hay hace tiempo que tú estás soltera tú estás soltero ok para algunos va a aplicar triángulo amoroso triángulo amoroso triángulo amoroso triángulo amoroso siento que aquí la vida te va a poner como esta rubiecita y te va a poner a decidir a decidir cosas en el amor decidir hasta dónde vivir decidir cuestiones laborales vas a estar así que decido que elijo que decido que decido que decido que es un poco la verdad no sabes que no tengo que no la vida no sé yo no sé por qué me dicen que una mujer no sé por qué me dicen hay mucha gente involucrada mucha gente involucrada aquí literal veo mucho a alguien que le gusta mucho el rosa y también siento mucho a alguien me dice mucho labial o alguien que se pone lipstick a cada rato o de ese como bálsamo para la boca y siento a alguien que casi casi como ritual cada dos semanas se corta el cabello aquí también aplica gente que corta el cabello bueno me sale aquí vacaciones, viaje me dicen que a partir de un viaje, después de un viaje después de un traslado me dicen viene una comunicación muy importante, fíjate cuando veo también la energía del triángulo, me viene mucho la frecuencia, no sé qué tiene que haber contigo, las palmeras el coco, los celulares quizás alguien se va a comprar un celular nuevo o algún aparato nuevo me dicen celulares celulares, me están diciendo alguien en línea llamadas telefónicas llamadas telefónicas texto bueno me está saliendo la carta del papa la carta del siete de copas la carta del tres de espadas y la carta del loco fíjate cuando yo veo la carta del papa aquí me están volviendo a repetir una persona seria una persona con valores es alguien que realmente tiene un crush por ti esta persona yo la veo que quiere ser perfecta para ti esta persona quiere ser el hombre perfecto no sé por qué siento que esta persona cuando se baña como que se conecta contigo le gusta mucho el agua y siento que esta persona te ve y canta canta, 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 canta esta persona siento que tú le cambiaste la vida le cambiaste la manera de ver las cosas la manera de priorizar las cosas esta persona yo siento que va a llegar fíjate cómo está ese papa y esa persona en cada no es que esta persona llegue en cada puede ser pero aquí yo siento alguien que llega con mucha humildad siento a alguien que va a llegar con una humildad hacia contigo con una sencillez me están hablando el número 5 5 5 7 7 7 3 3 3 para ti corazón yo como te menciono aquí siento que tú vas a estar en un momento de tu vida donde el amor no va a ser prioridad como en un punto fue para ti como que ahora tu prioridad es o hacer negocios o estar tranquila estar tranquilo siento que aquí esta persona te va a llegar diciendo o que le pusieron el cuerno o que lo engañaron o que le vieron la cara o que descubrió algo esta persona descubrió algo siento que tú vas a estar observando y vas a estar escuchando y quiero que sepas si tú fuiste la persona que le pusieron el cuerno o si tú escuchas o si tú escuchas esa persona que te dice eso siento que tú vas a pasar por un proceso de integridad siento que esta persona quizás en un punto puso mucho el cuerno y ahora la vida le hicieron que le pusieran el cuerno pero algo que te quieren decir tus guías es no te sientas mal por alguien que todo mundo tiene acceso no hay nada como ser de una persona nada más y que no esté regalando su energía y que no esté validando su vida llenando vacíos con huecos yo lo que te quiero decir es que esta persona va a llegar a tu vida y te va a decir mira esto me pasó me siento muy mal siento que esta persona se la pensó mucho en hablarte porque te vas a sacar de onda como y a mí que me dices eso y a mí que siento que con la energía de loco tú vas a estar en una situación más madura que nunca siento que esta persona va a estar completamente en un crush por ti crush es como enamorada o ilusionada esta persona quiere ser perfecto para ti siento que esta energía llega completamente masculina completamente masculina o femenina dependiendo de cada quien pero veo alguien fíjate una energía madura una energía madura no forzosamente que esté más viejo que tú puedes aplicar pero aquí me dicen alguien maduro quizás esta persona vaya a acercarse como para hacer networking contigo o en algo que en cuestiones de trabajo me dicen algo en cuestiones de trabajo tú la conociste como un colega o algo en el trabajo me dicen algo que tiene que ver en cuestiones de profesión y esta persona no me deja decir es que ella es que él es una gema de verdad me hablan también aquí de joyería y me están diciendo ella es realmente valuable y me otra vez me marca la energía del dinero del dinero quizás te vaya a llegar a dar un dinero o te vaya a llegar a dar algo no lo sé corazón mira otra vez me sale un hombre de teso oscuro o de cabello rizado me sale otra vez la energía de las citas y me habla también la energía de la familia siento que esta energía es parte de tu grupo de almas siento que esta persona te está viendo como si tú tuvieras muchas oportunidades y esa luz que está emanando esta persona dice wow yo quiero esa luz me gusta esta luz y yo la veo que esta persona me dice es que yo la veo a ella y me gusta su vida yo lo veo a él y me gustaría ser parte de su vida me gustaría ser lo que ella o él hace día a día y yo la siento completamente abierta como un niño que le regalan algo en navidad completamente abierta completamente detallista completamente masculino me dicen que oliendo delicioso está su aliento que qué importante es el aliento corazón o se hizo algo en los dientes no lo sé pero esta energía yo la veo súper amorosa súper generosa súper tranquilo vamos a ver una película no sé por qué me dicen netflix quizás aquí hay un grupo de gente que le gusta netflix me dicen esta persona te decir vamos a ver una película o vamos a salir y yo la siento totalmente detallista generoso siento mucho la energía de dar 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 recibir 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 y eso es lo que yo siento me dicen también que tú vas a hacer un intercambio interesante con alguien de tu entorno vas a hacer un intercambio y canalice la canción para cerrar todo cambió de camila y llegaste tú y me gustaría como ejercicio que agarres post-it y quiero que pongas aquí por ejemplo yo soy suficiente y lo vayas a poner por ejemplo en tu cama en tu escritorio por ejemplo vas a agarrar otro post-it y yo soy digna de que me amen y lo vas a poner en tu cocina en frente donde te despiertas donde tú quieras pero lo vas a poner todo alrededor de tu casa para cada que lo veas lo leas y te acuerdas de quién eres quiero que repitas las personas me quieren y me respetan por ejemplo un decreto que puedo hacer paso la navidad y el año nuevo más hermoso de mi vida yo soy el poder operante de mi realidad todas las personas me ayudan en mi entorno las personas son sinceras conmigo y me quieren como soy yo soy una presencia impactante todos me adoran todos me priorizan todos me ponen atención si alguien se sintió ignorado porque también que alguien se sintió ignorado en esta conexión cada día recibo más y más dinero yo soy protegida yo soy amada las personas me ponen atención yo soy inolvidable yo soy valiosa y vamos a poner yo siempre soy vista yo siempre soy atendida también ok y vamos a cerrar con estos tres mensajes y sale la energía de dejar ir algunas veces lo mejor es dejar ir que el universo haga su trabajo me dicen aquí está siendo probada está siendo probado me dicen tu fortaleza estás y tus debilidades están siendo probadas y me sale y me sale y otra vez me salen anillos corazón últimamente he estado viendo muchos anillos puede ser que te vayas a comprar un anillo o alguien te vaya a dar un anillo date cuenta que todo es remarcable acerca de tu relación y me salen unas notas musicales no sé que tenga que ver esto contigo y me sale también unas flores algo que te quisiera decir esta persona en este momento oh my god qué profundo pues ni tan profundo verdad eso no me gusta mucho no sé dice yo en este momento no sé sé paciente y dice tengo miedo de perderte dice no sé qué hacer no sé qué hacer no te quiero perder y me sale el mago y el espejo acuérdate cada que nos vemos en el espejo vamos a decir qué hermosa me veo qué linda soy yo siempre soy amada yo me amo yo me amo yo me quiero y en un punto vas a escuchar esa afirmación que alguien te la diga yo soy la mejor versión de mí y también me están diciendo quizás un hombre de barba o un hombre más grande va a aparecerse en tu vida de alguna manera y te va a dar un mensaje importante me están diciendo el número 8777 me dicen paciencia hay algo que se está planeando en el orden perfecto para tu vida bueno después de que te dije esto de los post-it yo lo pongo aquí para que no se te olvide te amo corazón cuídate mucho hasta la próxima